Eres para mi un sol que se ocultó Una noche que se va, un amor que se esfumó Una nave que al chocar, se perdió de sobre el mar Para ti quiero ser, tan solo el pasado Por irlo a tu lado, no vuelvo jamás A tus labios sedientos, de besos a cien Y a ti te enseñé, lo que fue mi amor No nos hagamos reproches, porque nuestras noches ya no vuelven mal Quizás algún día, al ponerme a pensar O en noches de luna, te vuelvo a soñar Eres para mi un sol que se ocultó Una noche que se va, un amor que se esfumó Una nave que al chocar, se perdió de sobre el mar Para ti quiero ser, tan solo el pasado Porque yo a tu lado, no vuelvo jamás A tus labios sedientos, de besos a cien Y a ti te enseñé, lo que fue mi amor No nos hagamos reproches, porque nuestras noches ya no vuelven mal Quizás algún día, al ponerme a pensar O en noches de luna, te vuelvo a soñar O en noches de la palabra, no vuelvo a soñar Gracias.